Rafaelito Correa Viene y se incorporan varios países Ayer me informó Nicolás, se incorpora además de Ecuador La patria ecuatoriana, la patria de Alfaro, de Manuel Azán, de Sucre también Se incorpora Rafael Correa al Alba Se incorpora San Vicente y las Granadinas, aquí mismo en el Caribe Oriental Se incorpora Antigua y Barbuda, allá arriba en el Caribe Nororiental Sigue creciendo el Alba Antigua y Barbuda son dos señoras Una señora octogenaria que se llama Antigua Pérez Y Barbuda también, le dicen en el barrio Barbuda Porque de chica le crecía la barba y trabajaba en un circo, era la mujer Barbuda Se incorporan al circo del Alba, Antigua, que es una señora con bastón Con artritis, con Alzheimer y Barbuda Barbuda, pobre, pobre, no es fácil para una mujer ser Barbuda, no Una mujer desdichada, hizo carrera en el circo Porque en el circo siempre hay un enano y una mujer Barbuda Lo peor que te puede pasar es que crezca el enano y la Barbuda se quede la empiña Porque te quedas sin trabajo, ¿no? Bueno, y entonces Chávez se molesta, se irrita Porque lo comparan con el gobierno dictatorial Diría más, genocida de Irán Donde el matón de Amenidayat está reprimiendo brutalmente a la gente que quiere libertad Y donde el sábado pasado asesinaron a sangre fría de un balazo en el pecho A una chica de 26 años Neda, que se ha convertido en un símbolo En la mártir de la libertad, de los deseos de libertad en Irán Comparando a Venezuela con Irán Leo Ambos países tienen gobiernos intolerantes Que asusan el odio y la división Un sistema autocrático que arrincona Deslegitima e inhabilita a los opositores Un presidente resentido Cuya única política económica Es repartir la renta petrolera para comprar votos Y oigan lo que viene Y un pueblo ignorante Que lo sigue con fanático frenesí Bueno, yo no sé quién escribió eso Pero en general y a grandes líneas Yo suscribo todo lo dicho o casi todo Porque a Chávez el pueblo ya no lo sigue con fanático frenesí Ni con fanático ni con frenesí Me parece que el pueblo por lo menos está partido por la mitad Y hay una buena mitad, si no más, de venezolanos Y ahí tiene que haber mucho pueblo, ¿no? Porque no creo que todo sea oligarquía Que votan contra Chávez Que no creen más en Chávez Que están cabreados, mosqueados con este dictador parlanchín Que sin embargo tiene el desparpajo de decir Que se sacrifica Que a él no le gusta lo que está haciendo Que bueno, él lo hace contra su voluntad Contra sus instintos Como un apostolado, sufriendo Y que el pueblo no lo sigue a él Sino que él sigue al pueblo Como si él fuera un borrego Una ovejita perdida En verdad yo les digo una cosa Yo tengo años Siguiendo al pueblo Yo ando siguiendo al pueblo No es que el pueblo anda siguiéndome a mí Pero qué cara dura, ¿no? Qué cara dura Qué desfachatez Si eso fuera verdad Cuando él convocó a esas elecciones A ese referéndum Y el pueblo le dijo no Tendría que haber seguido al pueblo Y tendría que haber acatado obedientemente La voluntad del pueblo Pero no, no Él no sigue al pueblo El pueblo le dijo no Y él vio la manera retorcida Enmarañada y tramposa De volver a celebrar un referéndum Fraudulento En el que se las ingenió para ganar Así que no es verdad que sigue al pueblo Él hace que el pueblo Por las buenas o por las malas Se trague un sapo de este tamaño Que el sapo de este tamaño Es claro El señor Chávez Que cuando va a las reuniones Con los jeques árabes petroleros Porque ya se sabe Que una de las peores cosas Que te puede pasar Si eres un país Es tener riqueza petrolera No sé por qué Es una maldición El petróleo es una maldición Hay muy pocos países Con riqueza petrolera Creo que Noruega es el único Que preservan la libertad Y que progresan Es decir que el petróleo Te convierte Es una especie de tara Que te hunde En la dictadura Y en el dispendio Y en el populismo Bueno Y entonces cuando Chávez Va a la cumbre de la OPEP Él cree que lo conocen Pero la verdad es que no lo conocen Dicen Es el gordo ese venezolano Que no para de hablar Pero no saben cómo se llama Él se llama Hugo Chávez Frías Pero le dicen Hugo Sánchez Pérez Que Hugo Sánchez Creo que era un futbolista mexicano Con toda consideración Me plaza invitar a su excelencia Hugo Sánchez Pérez Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Y el presidente de la segunda cumbre de la OPEP Para que pronuncie su alocución Tiene la palabra Chúpate esa mandarina Hugo Sánchez Pérez Acertaron con Hugo Porque ya si le decían Manuel Sánchez Pérez Pero es Hugo Chávez No Sánchez Frías No Pérez Pero claro A estos jeques árabes ¿Qué les importa? Dirán Pero es el gordo este venezolano Que siempre está hablando Ad infinitum Bueno Por supuesto Chávez no tuvo ahí La gallardía De decirle a ese Jeque árabe No soy Sánchez Pérez Soy Chávez Frías No, no Eso con zapatero nomás Ahí se pone chúcaro Y entonces Chávez Ya ustedes saben que es muy amigo Y compadre Y colega Del brutal Dictador Represor de Irán Amenidayat Cuando se ven Incluso se toman de la mano Se toman de la mano Se dan besitos en la mejilla Se tocan En fin Es una cosa tremenda Es una cosa volcánica Es como el padre Alberto Irruama Y entonces Chávez Cuando está con Amenidayat Ya no sabe qué regalarle Y es tan tonto Que le regala vino Y después alguien le dice Pero no le puedes dar vino Porque estos Chiitas locos Del estado teocrático Prohíben tomar vino A una mujer A una corresponsal Norteamericana Que estaba en Teherán Hace poco Entró Compró una botella de vino Salió Y la metieron presa Por comprar vino Porque no se tolera Que la mujer Ni por lo visto El hombre tome vino Quiero regalarle Al compañero iraní Esta botella de vino Ellos no toman vino Así que no se la voy a regalar La botella de vino Pero sí le voy a regalar El juguito Cubita Para que lo llevemos a Irán El juguito Cubita Que lo vimos la otra noche Que Chávez vendía El auto Centauro El pañal Guayabo El juguito Cubita Pero se ve que Ni sus propios Correligionarios Está uno tomando Pepsi O Coca-Cola Ni ellos Ni los chavistas Están tomando Una lata de Pepsi ¿Dónde está el juguito Cubita? Se los toma Fidel Y por eso es que El pobre Fidel Está que se muere Porque ese juguito Yo creo que te da Una diarrea Pero eterna El juguito Cubita Ya regresamos